Música 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 Ahí está, el empate Ahí está 3 segundos, primera Música 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Ay! ¡Cábalo! ¡Cábalo! Fue la opinión de una pejada ¡Tiene un buen jugador! ¡Gracias! 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 ¡Estás en la Casa! ¡Estás en la Casa! ¡¿Ya ustedes vengan o saben? ¡Estás en la Casa! ¡Estás en la Casa! ¡En la Casa! ¡Estás en la Casa! ¡¡Estás! ¡Muchas mujeres! ¡P 실례 Япон Jessica! ¡Suscríbete alSpot! ¡Estás en la Casa! ¡Muchas mujeres! ¡Suéltame! 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 ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos! ¡Floja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nos termina el partido el clásico del astillero y ha seguido toda la gente MLEM se complica para poder tener el objetivo que se había propuesto en esta segunda etapa de llegar a la final y pelearla contra Barcelona está muy difícil de todas maneras fue el buen partido que hizo Mastrero en el primer tiempo y en el segundo tiempo se vino un grupo abajo Falto de fútbol, bueno, aquí sucede Barcelona aprovechó esto para adoptar Los dos goles más y lograr Esta casi goleada de 3 por 1 en el capo Él se refirió nuevamente, un tipo amarillo En el estadio del Bombillo y muy contenta la gente En su mayoría hinchas marcelonistas que estuvieron aquí Presente, para ver que sucede Si vienen buenos partidos, una lucha Es más inicia todavía para el Bombillo Y la lucha va a ser Tremendamente difícil para el equipo Azul, para el Bombillo Con una manera impresionante Están logrando llegar Realmente va a estar en la final Lleando el título con Barcelona, así como se viene Bueno, felicidades a la hinchada barcelonista Si toca perder, ustedes disfruten Este triunfo, les ha venido bueno El cambio de técnico, hasta la próxima Chao Un saludo, três cima Tayan God! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.